Música Otro de los materiales que nos encontramos en los parques infantiles son las superficies sintéticas, en este caso baldosas de caucho o superficies continuas. El mantenimiento en este tipo de superficies es muy sencilla. Una de las cosas que hay que hacer es limpiar piedrecitas, arena, etcétera, que puedan provocar un desgaste de la superficie debido a la fricción de los pies de los niños con la superficie. Y por otro, para limpiar se requiere únicamente agua a presión. La ventaja que presentan este tipo de superficies son que se puede jugar con los colores que se utilizan, se puede delimitar lo que son las zonas de seguridad de cada equipamiento de juego. Además, son superficies permeables al agua, es adecuado para el tema de las sillas de ruedas, para las personas con discapacidad, carritos, etcétera. Las principales desventajas que nos encontramos en este tipo de superficies es, por un lado, el tema de la cimentación. Es muy difícil revisar las cimentaciones en este tipo de superficie. Si comparamos lo que es el pavimento continuo con la baldosa, en el caso de las baldosas es más sencillo ya que se puede desmontar y revisar la tornillería y la cimentación si se encuentra en buenas condiciones. En el caso del pavimento continuo hay que cortar para poder revisarlo. Además, otra de las desventajas que podemos tener es que en el caso de las baldosas, con el tiempo, endurecen. Ese endurecimiento, además, puede provocar que con los cambios de temperatura, las baldosas compacten y expandan. Lo que provoca es que las juntas se puedan ver levantadas generando resaltes que pueden provocar tropiezos. Otra desventaja, y en la cual existen diferentes estudios, es que este tipo de superficies pueden agravar las lesiones en caso de caída debido al efecto rebote. Además, en función de la tipología de superficie sintética y del material que ha sido fabricado para este tipo de superficie, puede ser resbaladizo cuando éste se encuentra húmedo. El coste de este tipo de superficies puede variar de alto a muy alto. Para finalizar este bloque, tenemos otro tipo de material sintético, como es el caso del césped artificial. ¿Cuál es el mantenimiento que deberíamos tener y que llevar a cabo en este tipo de material? Por un lado, hay meses en los cuales, debido al ambiente tan seco, pueden depositarse partículas de polvo en este tipo de material. Lo que debemos hacer es lavarlo con unos minutos de manguera y ya sería suficiente. Por otro lado, el cepillado del pelo es importante. Esta tarea hay que hacerla una vez cada tres meses aproximadamente, ya que esto lo que hace es favorecer la amortiguación y las propiedades del material. También es importante determinar el uso y la frecuencia de juego, ya que en función a ello necesitaremos llevar a cabo un mayor cepillado o un menor cepillado. Y para finalizar, en el caso de los animales, las defecaciones por parte de los animales, siempre debemos limpiar con agentes que no sean abrasivos y con agua este tipo de suciedades. En cuanto a las ventajas que presentan estos materiales, es que son buenos drenantes y además dan un aspecto natural lo que es la zona de juego. Pero como principal desventaja, por una parte es que son difíciles de inspeccionar las cimentaciones a no ser que se desmonte este tipo de superficie. Por otro lado, necesita un mantenimiento exhaustivo, ya que si no cepillamos y no limpiamos, el material va perdiendo sus propiedades de amortiguación. Además, pueden generar algas o musgos en lugares muy húmedos y muy pocos expuestos a la luz solar. El coste de este tipo de material es alto. Como conclusión a esta lección, debemos considerar el coste que nos puede suponer el mantenimiento cuando llevamos a cabo una planificación en el diseño. En función de donde vivamos, tenemos que elegir la superficie, ya que no todas las superficies no presentan las mismas propiedades y tienen las mismas características en las regiones donde éstas se instalen. El plan de mantenimiento es fundamental. Sin un buen mantenimiento, una buena inspección, el material va perdiendo sus propiedades de amortiguación, aumentando el riesgo no aceptable dentro de lo que es la normativa 1176 y 1177 en cuanto a la amortiguación del impacto. ¡Suscríbete al canal!